Mi piel necesita un cuidado distinto porque es única como yo. Descubrí que existe un serum para cada necesidad y encontré el que buscar. Idrín Yaluronic Reafirmante Rellenador es un suero concentrado anti-edad, fluido y ligero, que rellena mis líneas de expresión, hidrata, repara y renueva mi piel, recuperando su elasticidad y firmeza natural. Idrín Yaluronic Intensive Serum potencia tu ritual anti-edad. ¡Gracias por ver el video!